Ella es M.I.P. S.T.A. Ella le gusta el plan de flow, tomando ranqueo, con la beca S.E.N. Sube un leo, ella tiene flow, tomando ranqueo, ella S.T.A. Ella le gusta el plan de la beca S.T.A. Deja ver, deja ver si le puedo hablar, si es bueno, no le quiero tocar. Deja ver, deja ver si está conmigo, si me baila. El amor que tú me dabas no valió nada, baby, lo siento. Sobrenatural, Alex. Las estrellas me iluminan al revés. Pues este es solitario. Iguana. Alemina en México. Rockies. Acostumbra a modelos con flos de París. El mejor yo. Es ya me estaré yo también. Papo. Toda la parte. Oye, lo lo de. Oye, lo de. By. Oye. Oye, lo de.